Hoy Calla y disimula, sigue como si tal cosa os se notará Buenos días Buenos días No temáis, seguid sin rechistar No miréis atrás Recordad a lo que la estatua de sal Corda, sal corda Señores Frank No les vimos allí en la sinagoga Todo el mundo reconoce fácilmente a los judíos en las calles de Amsterdam Señora Frank, ¿cómo le va? Parece que ha ganado piso últimamente Señor Frank No temáis, seguid sin rechistar Venga, seguid sin rechistar No temáis, seguid sin rechistar No miréis atrás ¿Quién sabe dónde va? ¿Y qué destino tendrá? Nadie lo imagina Ya estamos llegando Ya estamos llegando, ya nos queda muy poco No juegues, Ana No lo vayas a estopear Sonreír o se nos notará Nos descubrirá Por favor, mamá Calma y tranquilidad Tonta, muy tonta ¿Quién sabe dónde va? ¿Y qué destino tendrá? Nadie lo imagina Nadie lo imagina